Las escenografías en WWE siempre han sido una de las mejores cosas de un show. Con los años, la compañía ha construido muchos sets para eventos como Royal Rumble, SummerSlam, Backlash y Westlemania. Este último, al ser el más grande de todos, es el evento que más atención atrae cuando de sus escenografías se trata, ya que año tras año se presenta una nueva y extravagante estructura. Algo que los fanáticos pasan por alto, es que también hay buenas escenografías no pertenecientes al evento Magno, sino que las podemos ver en varios eventos pago por ver, e incluso, en los shows semanales. Con motivo para celebrar que supuestamente van a regresar las escenografías únicas para cada evento, hoy vamos a echar un vistazo a las 20 mejores escenografías de la historia de WWE, sin incluir a las de Westlemania. El tema de SummerSlam 2008, fue todo sobre éxitos de taquilla del verano. Fue un cambio de ritmo refrescante después de que innumerables SummerSlam, hayan tenido temáticas sobre playas y el sol abrasador. El diseño de la escenografía parece, ser una entrada a una sala de cine de alta gama, siguiendo bastante bien el tema del evento. Lo que fue un pequeño toque agradable en esta estructura, fue que la pantalla de texto en el medio, cambiaba dependiendo del combate que se estaba llevando a cabo. CyberSunday tuvo la temática que con la tecnología, el poder era de los fanáticos, quienes tenían el mando esa noche. La escenografía en sí era una gran pantalla de computadora, con un CPU a la par y un teclado en el piso. El tema de la tecnología estaba en todas partes aquella noche, y en ningún lugar era más obvio que con este impresionante diseño del escenario. La escenografía de la revolución de Año Nuevo en 2006 presentó una excelente estructura, pero la versión del año siguiente la supera con creces. Esta vuelve a presentar el icónico dragón junto con el nombre del evento, lo cual ya lo hacía espectacular. Los demás del set fue una pantalla ovalada en la parte superior, y unas luces LED al fondo. Sin duda que es una escenografía simple pero hermosa. En una noche donde solo había reglas extremas, el escenario del One Night Stand 2008 transmitió bastante claro ese mensaje. Se presentó equipos tanto de construcción como de destrucción, entre los que más destacaban eran las grúas y la excavadora, y los conos naranja estaban casi en todas partes, incluso el titantrón estaba construido con escaleras. Esta escenografía dio la impresión de que el caos estaba a punto de llegar. El Royal Rombol 2006 presentó un tema centrado en la cultura romana antigua. Con promos de la familia Marmán en togas, columnas de mármol blanco y otros accesorios de los mitos romanos. El escenario y el camino de entrada se inspiraron en el coliseo romano con más columnas blancas, cortinas de color rojo y carros de batalla que decoraban el gran escenario. Este escenario también trajo de vuelta el a los hombres del King of the Ring, los cuales eran dos porteros vestidos con atuendo romano que abrían las puertas dobles para que las superestrellas entren en la arena. El tema de la noche trajo consigo una excelente escenografía. Había algo tan bueno sobre el viejo set de Royce Ward, que fue muy simple pero muy efectivo. El set estaba compuesto por un titantrón gigante y no mucho más. Pero fue simple y definitivamente funcionó por el momento. Se hicieron muchas grandes promos frente a esa pantalla y se hicieron muchas superestrellas, en su mayoría futuros miembros del salón de la fama. Es prácticamente imposible mirar ese conjunto icónico y no sentir nostalgia. Si bien la estética de la pista de skate de Monday Night Raw se siente similar al diseño anterior, el nuevo diseño de SmackDown es totalmente diferente. Sí, hay muchos paneles de video nuevos, pero los cuatro soportes a cada lado del escenario, el nuevo túnel de entrada y la rampa iluminada se ven geniales, al igual que el nuevo equipo de iluminación. Estas cosas se combinaron para darle a SmackDown una nueva sensación audaz y cinematográfica, definiéndolo como si de verdad fuera el show principal de la compañía. La idea inicial del pago por ver Injur House era que una persona aleatoria que miraba el evento podía llamar, y realmente, ganar una casa, lo cual era un gran problema en ese momento. El diseño del escenario mostró literalmente una casa, donde la ventana era usada como titantrón, tenía decoraciones florales, y un garaje, que era por donde entraban los luchadores. La premisa era simple, pero era un buen diseño de escenario para el tipo de evento. Armageddon 1999 tenía todo para ser uno de los mejores eventos de la historia de WWE. Era el último pago por ver del siglo XX, y su lema era el final está aquí. Su escenografía no se quedó atrás tampoco, presentando en su entrada varios vehículos como si de una guerra se tratase, esto acompañado de varios equipamentos militares. Este conjunto simboliza perfectamente lo que el Armageddon significa, el fin de los tiempos. Antes de que Seversunda hiciera una escenografía en forma de computadora, Tabutius Day fue el primer evento pago por evento interactivo con los fanáticos en hacer esa ingeniosa estructura. Fue entonces donde surgió la idea de convertir la escenografía en una pantalla gigante, con un teclado gigantesco en la entrada. El set fue simple pero efectivo y un buen ejemplo de WWE, usando un tema para mejorar el aspecto de un espectáculo. Si bien, la primera escenografía del primer Armageddon fue espectacular, es la última edición del evento la que la supera con creces. Armageddon 2008 ocupa un lugar destacado en el corazón de muchos fanáticos, porque fue el escenario de la primera victoria por el campeonato de WWE de Jeff Hardy. El evento contó con una de las escenografías más grandes y complejas jamás creadas por WWE. Manteniéndose en línea con la naturaleza post-apocalíptica del título del evento, el escenario se preparó para parecerse a un castillo dañado. La pieza del set era enorme, con una gran pantalla digital en el medio de la entrada. Independientemente de cómo te sientas acerca del ángulo de la invasión, el escenario del evento de nombre homónimo de 2001 realmente marcó el objetivo de la noche. Con entradas y pasillos separados para los lados respectivos, la WWF y la Alianza, el escenario se configuró en un diseño en forma de Y para representar que cada lado tenía su propio camino al cuadrilátero. Este escenario es un gran ejemplo de que menos es más, y el set para este evento hizo un trabajo perfecto al mostrar la tensión entre la WWF y la Alianza. El evento TLC es un espectáculo que tiene una escenografía que ha asumido varias encarnaciones a lo largo de los años. Sin embargo, es difícil elegir un año específico en el que el conjunto se vea mejor ya que el diseño suele ser bastante similar. No importa lo que el set siempre muestre por detrás, siempre resaltarán las mesas, escaleras y sillas. Aún así, las escenografías de las primeras ediciones de TLC serán uno de los mejores y más divertidos escenarios de WWE, especialmente cuando se trata de los eventos con temática de estipulaciones. Esta escenografía capturó maravillosamente la estética de Las Vegas. WWE trajo a Avengers a la ciudad de pecado en junio de 2005 para terminar la rivalidad por el campeonato mundial entre Triple H y Batista, dentro de la celda infernal. El escenario contó con todo, desde dados gigantes y cartas con fotos de los luchadores, hasta ruedas de ruleta digital, creando un ambiente divertido y memorable para el evento. Aunque el escenario no encajaba bien con la intensidad del evento, le dio a este una sensación de individualidad y singularidad, que es algo que se perdió con las escenografías más actuales. Colorido y prestigio. Esas dos palabras describen perfectamente el diseño de la escenografía de la noche de campeones. Cuando ves el diseño del set, parece que estás en un salón de la fama, donde cada campeonato se exhibe y se honra con orgullo. Este evento, aparte de Westlemania, fue donde se hicieron los campeones. Ha habido una serie de variaciones en el set a lo largo de los años y, al igual que TLC, las escenografías para este evento generalmente se parecen. Aunque generalmente es la misma idea, el set generalmente hace un buen trabajo al hacer que los cinturones de campeonato se vean prestigiosos. El único evento de WWE que obtuvo este nombre, ocupó el lugar del evento Fatal 4-Way en el calendario de la WWE. El evento tuvo lugar en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, y el escenario y el material promocional del evento tuvieron como tema al gobierno federal, incluido el presidente de la época, Barack Obama. El escenario fue construido para parecerse a la Casa Blanca de los Estados Unidos, incluyendo la gran cúpula y el centro, a pesar de una gran pantalla sobre la entrada, y las banderas estadounidenses en todas partes. El set fue nada menos que un espectáculo para la vista y uno que no se olvidará pronto. King of the Ring solía ser un evento básico para la WWE, uniéndose a Westlemania, SummerSlam, Survivor Series y Rob y Al Rombol como los cinco grandes para la compañía, hasta la cancelación del evento en 2002. En 2001, WWF hizo fluir los jugos creativos con esta escenografía. La característica más definitoria del set, es el trono gigante que se eleva sobre la entrada, dando al evento una gran sensación de lucha, pero que también mostraba una estructura encima del trono, como si de una silla eléctrica se tratara. También se presentaron en el escenario de entrada grandes paneles de vidrio adornados con los símbolos del Rey del Ring, los cuales son mejor recordados porque Shane McMahon fue atravesado por ellos a punta de suplexes gracias a Kurt Angle. Sin lugar a duda que fue una excelente escenografía. Este fue el primero de dos Royal Rombol celebrado en el famoso Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El diseño de la escenografía ofrece una composición única en la corta entrada al ring. La entrada presentaba láminas, graffiti, escombros, marcas viales, y un taxi que sobresalía para capturar una escena urbana. La creatividad involucrada en la construcción del set, junto con la naturaleza icónica de la propia arena, hicieron de esta escenografía una de las más únicas y memorables en la historia de la WWE. Además de su importancia en la alineación de los Pago por Verde WWE, Backlash también fue el hogar de una de las mejores escenografías en la historia de la compañía. Uno de los temas comunes del material promocional para Backlash presentaba un gancho oscilante que cortaba el aire. Las mentes creativas utilizaron estas imágenes para crear un grupo de anzuelos gigantes que se alineaban en la rampa de entrada, los cuales fueron característicos para los escenarios de Backlash entre el 2000 y 2002. Aún así, su mejor versión siempre será las usadas en el 2000 y 2001, ya que los anzuelos y la escenografía eran más grandes. Cuando una superestrella se dirigía al ring, estas enormes estructuras se balanceaban hacia adelante y hacia atrás haciendo que las entradas se sintieran más intensas. Puede que no sea del agrado de muchos, pero lo que marcó fue un cambio en las escenografías actuales presentadas por WWE. Desde el verano del 2014 hasta mediados de 2016, se estuvo presentando en Los Pagos por ver la misma escenografía usada en Raw y SmackDown, cambiando sólo los colores del evento y la rampa de entrada. En Summerslam 2016 se presentó una nueva escenografía, pero se convertiría más tarde en la típica de Los Pagos por ver exclusivos de Raw. Las escenografías de principios del 2018 eran las mismas, pero todo cambió cuando la compañía hizo un viaje a Arabia Saudita. La escenografía del Greatest Royal Rumble rompió la racha de pobres escenografías, con una que parecía ser del calibre de Westlemania. Esta presentó unos rectángulos verticales con el logo de la compañía y la copa a disputarse en la noche, también adornada con unos arcos con luces. Esto hecho terminó esa racha de casi cuatro años de escenografías simples, las únicas admirables eran las de Westlemania, pero la del Greatest Royal Rumble fue perfecta comparada a las demás. Cuando de escenografías se habla, siempre se verá involucrado el famoso puño de SmackDown. Esto surgió cuando Rayno le aplicó la lanza a Chris Jericho a través de la antigua escenografía de SmackDown a mediados del 2001. La semana siguiente, SmackDown salió al aire con una nueva estructura, que posiblemente sea una de las mejores que WWE haya creado. La imagen de un puño gigante rompiendo un espejo sobre el camino de entrada se ha convertido en una imagen perdurable para la marca SmackDown. Cabe destacar también que tiene dos pantallas en cada lado y una cúpula en la parte inferior, la cual reflejaba un evento con pura agresión despiadada. En pocas palabras, es icónico y memorable, es el mejor escenario jamás creado en WWE. ¡Suscríbete al canal!